No, vivo no. ¿Vos vas en vivo? Sí, no. Cuando vos me digas. Buenos días, estamos con Miguel Angel Pichetto, con Claudia Rucci, en esta visita a Patagones. Bueno, bienvenidos, recorriendo un poquito la zona, ¿no? Porque vienen desde Guayablanca, vienen recorriendo la provincia de Buenos Aires. Sí, y además en un momento realmente muy importante, y también que hace a las emociones y al recuerdo de una figura histórica que alentó la paz, la convivencia de los argentinos, que es el papá de Claudia. Vamos a inaugurar una plaza con el nombre de José Ignacio Rucci, que es una iniciativa del Consejo Alangos y del Consejo Deliberante de Carmen de Patagones, y también, por supuesto, el agradecimiento al Intendente Zara. Así que creo que es un momento muy bueno para pensar en la paz, en la necesidad de la construcción del diálogo en la Argentina, de buscar caminos para bajar los niveles de conflicto, de lo que se llama terminar o empezar a achicar la grieta, en fin. Me parece que es muy oportuno este recordatorio y este hecho que vamos a estar compartiendo en minutos más con las autoridades y junto a Claudia, que es la hija de José Ignacio. ¿Qué sentimiento, Claudia, de inaugurar estos tipos de lugares? Sí, a mí me cuesta mucho siempre poder separarme cuando se manejé a mi padre, pero bueno, a mí me parece que este 25 de septiembre en particular, como bien decía Miguel, creo que tiene que ser un 25 de septiembre de reflexión, de pensar la historia de los argentinos, qué nos pasó, por qué nos pasó, que esa historia no se vuelva a repetir y que nos ayude al diálogo, a construir, no a destruir, a dialogar. El último discurso le contaba al intendente hace un rato que mi padre salía a decir el día que lo mataron, hablaba precisamente de eso, hablaba de, convocaba a todos los argentinos a la paz y al diálogo y que era un momento, decía aquel, de empezar a producir, a trabajar, a construir y bueno, creo que tiene mucha vigencia el día de hoy y creo que nosotros tenemos que ampliar ese discurso y poder transmitirlo también a los argentinos. ¿Cómo se logra en función de que algunos lo proponen y a los 5 minutos salen con alguna expresión, como volviendo para atrás, digo, yo comparto con ustedes lo del diálogo, pero ¿cómo pueden hacer ustedes desde su lugar para poder lograr eso? Fundamentalmente aportando un mensaje al diálogo. Yo lo hice recientemente en los medios nacionales y con un periodista importante, me preguntó, la política es diálogo, el diálogo es inherente a la acción política, a la relación humana. Cuando uno deja de lado el diálogo, entra la posibilidad de la violencia o del conflicto, así que yo espero que en algún lugar y en algún momento los principales líderes de ambas coaliciones, me estoy refiriendo puntualmente a Cristina Fernández y a Mauricio Macri y a otros que también puedan participar y estar en la construcción de determinados consensos, no una agenda interminable, pero sí 4 o 5 puntos importantes para el país, la paz social, la convivencia, la democracia, las libertades, la agenda de la energía que la Argentina necesita poner en marcha en Vaca Muerta, temas que hacen a la producción agroindustrial, agropecuaria, que son muy importantes para esta región. Bueno, en fin, me parece que esos son los temas de Estado que pueden ser la agenda de un diálogo. El diálogo no puede ser vacío, insustancial o que sirva para el aprovechamiento de un sector o de otro, tiene que ser algo que le sirva a los argentinos y creo que ambos que han sido presidentes pueden dejar también un legado de un pacto por la Argentina, digamos. Algo muy parecido a lo que se hizo en México o lo que hicieron los españoles con la Moncloa. Pichetto, ¿por qué siempre escuchamos el mismo mensaje de diferentes referentes políticos, ¿no? Poner 4 o 5 puntos en agenda, pero pasan los años y no se puede lograr. Usted dijo recién que la política es diálogo. ¿Los políticos de ahora o los nuevos políticos no saben hacer política, desconocen el diálogo o hay intereses personales por lo que es la necesidad de los argentinos, no? Bueno, me hago cargo de lo que hago en forma personal, como también Claudia, que sostiene un mensaje parecido en términos de lo que nosotros consideramos que es el ejercicio responsable de la actividad política y de la importancia que tienen las palabras. Cuando uno entra en el agravio, en el insulto, bueno, está modelando también acciones que luego pueden devenir en situaciones de violencia física. Por lo tanto, bueno, creo que todos tenemos que hacer un acto de constricción, desescalar, desescalar, digamos, y también moderar las palabras. También lo tiene que hacer el presidente, que es el primero que tiene la gran responsabilidad. Creo que no fue muy afortunada las declaraciones que hizo en Naciones Unidas transmitiendo la idea de que del otro lado hay un fascismo de derecha disfrazado de republicanismo. Me parece que eso no es bueno, no es bueno. Me parece que tampoco es bueno echarle la culpa a la oposición cuando todo el arco democrático, toda la gente que piensa que la democracia y el sistema democrático hay que mantener, salió a repudiar el intento de magnicidio que hubo en la Argentina con la vicepresidenta. Hoy tenemos al expresidente Macri y al actual vicepresidente amenazado de muerte. Este no es un escenario para subestimar o para minimizar. Es un escenario que nos tiene que despertar, hacer reaccionar para entrar en otro camino, en un camino más constructivo. Miguel, usted siempre pone uno de los ejemplos, la crisis que creo del 2001, usted me corregirá, de que se juntaron todos y tiraron todo el mismo carro para hablar en un término popular, ¿no? En esa etapa se abrió lo que se llamó el diálogo argentino, en donde los principales dirigentes en ese momento, Alfonsín, Dualde, la representación parlamentaria y también la iglesia, una iglesia que colaboró con la paz. Monseñor Laguna, Monseñor Casareto, otro perfil también de la iglesia, debo decirlo, menos comprometida con la política partidaria o con la identificación con un sector y mucho más comprometida con la unidad de los argentinos. Pichetto, en algunas provincias, en Río Negro, por ejemplo, algunos están proponiendo pasos no. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo hablo de lo que significa la PASO a nivel nacional, donde hay una ley que es obligatoria y que define claramente que la Argentina tiene un sistema electoral, que en el mes de agosto hay primarias, en octubre la primera vuelta y eventualmente para elegir el presidente podemos tener un escenario de doble vuelta o balotaje. Esto está en la ley. Creemos que cambiar la ley, cambiar la ley, modificar la regla de juego es también un acto lesivo en función de la vocación de diálogo o de la tranquilidad o de la unidad. ¿Por qué? Porque no se puede cambiar la regla de juego en un proceso que está muy próximo a las elecciones. Después, cada estado provincial tiene su sistema electoral. Es en las provincias donde se debe definir tanto la fecha de elecciones como también el sistema preparatorio, digamos, si hay primaria o no hay primaria. Hay provincias que no tienen primaria, como por ejemplo Córdoba. Hay provincias como Santa Fe, que en el mes de enero van a tener que estar presentando la lista porque hay primaria y las elecciones van a ser en junio. ¿Qué quiero decir? Que cada provincia tiene que tener su propia autonomía en orden al sistema electoral que esa provincia tiene. ¿No es un gasto excesivo el espacio? Bueno, sí, pero a ver, puede serlo. En un momento de dificultades puede ser que ese tema se analice. Puede ser también que después del proceso electoral del 23 haya que modificarlo, en fin. Pero en este momento, cuando falta menos de un año y ocho meses al mes de agosto, me parece que es totalmente lesivo, inconveniente, eliminarlas. Cambiar las reglas. Ayer estuvo el gobernador Kicillof aquí. Fue muy crítico con quienes proponen, por ejemplo, la división de la provincia de Buenos Aires, que es una provincia muy grande. Algunos proponen dividirla. ¿Cuál es su punto de vista? Yo nunca hablé de la división territorial. Yo lo que creo es que la tercera sección electoral tiene una concentración en términos poblacionales que hoy configura casi un poco más de un tercio de la población de la Argentina. Y que eso también define una estructura social de mucha pobreza, de mucha acumulación en términos del conflicto de la seguridad. Bueno, la matanza es el epicentro de eso. Se puede analizar lo que significan las divisiones de municipios, pero yo no estoy hablando de la división de la provincia de Buenos Aires. Yo nunca hablé de ese tema. En la provincia de Río Negro, lo llevo a un sector que conoce mucho y muy bien, ¿cuál es su visión? ¿Va a estar apoyando a algún candidato? Yo estamos en Juntos por el Cambio. También tengo muy buen diálogo con el gobernador Beretinep y con las autoridades de la provincia. No estoy haciendo una tarea política, como lo hice toda mi vida, referida a mi presencia en la provincia de Río Negro. Es un tema que he dejado hace más de seis años. También le di paso a nuevas generaciones en el peronismo. Las cosas en el peronismo no están andando muy bien, que digamos. Hay profundas divisiones. Pero estoy trabajando en un proyecto nacional. Estoy recorriendo al país intensamente. Y además estoy acompañando a una figura como Claudia en la provincia de Buenos Aires. Y reconstruyendo lo que es el peronismo republicano, encuentro republicano federal, es un partido. Tenemos un partido nacional. Es muy difícil armar un partido. Es fácil comprarlo, alquilarlo. Pero armar un partido con identidades, que en cada pueblo del país haya gente que lo reciba, que podamos hacer actos, que podamos encontrarnos con la ciudadanía. Ayer estuvimos en Bahía Blanca. La semana pasada con ella estuvimos en Mar del Plata, en un acto en el centro gallego de más de 1.200 personas. Nos está haciendo muy bien. Si hay primarias en agosto, encuentro republicano, va a participar y voy a ser candidato a presidente. ¿Y Claudia? ¿La veo a ser candidata también? Claudia va a trabajar en la provincia de Buenos Aires. Es uno de nuestros referentes. Y tenemos que definir si vamos a tener un candidato a gobernador propio. Ella es una de las figuras importantes que tenemos. O si vamos a acompañar la candidatura de algún referente de Junto por el Cambio. ¿Quién lo va a acompañar en la candidatura? Todavía no lo he definido. Todavía no lo he definido. Pero es una decisión que surgirá en pocos días más para el mes de octubre. Estamos haciendo un encuentro nacional. Estamos definiendo también las autoridades de la Mesa Nacional del Partido. Y bueno, las decisiones las tomaremos de manera orgánica. Yo soy un poco individualista, también reconozco, pero hay un conjunto de compañeros en todo el país que va a opinar, que va a decidir y me voy a someter también a las decisiones que ellos también tomen. Siempre dentro del ámbito de Junto por el Cambio. Quiero aclararlo porque me parece muy importante hacerlo. Bueno, nosotros estamos comprometidos con la coalición opositora, Junto por el Cambio. Y esperamos también que los otros partidos, como el PRO, que hoy tienen varios candidatos, el radicalismo y también la coalición cívica, puedan unificar y tengamos un criterio de resolución de las candidaturas y del programa de gobierno. Muchas gracias. Bueno, la palabra de Claudia Rucci, de Miguel Ángel Pichetto, en el Consejo Deliberante. Gracias.